El recinto ferial de Calamocha acogió a un total de 110 inscritos para participar en el primer plugin de ello organizado desde el Raiz Trail Calamocha. En estas instalaciones municipales se hizo reparto del material necesario para cumplir con el objetivo principal de esta actividad, consistente en la recogida de residuos existentes en los caminos y vías de la localidad. El número de participantes y las franjas de edad de los mismos superó las expectativas marcadas por la agrupación deportiva. Un éxito, sabíamos que la propuesta iba a ser aceptada pero bueno, no deja de sorprendernos la cifra. La variedad de edades sobre todo y la cantidad de gente joven que hay concienciada con el asunto. Con este tipo de iniciativa, que es muy extendido a nivel internacional, en el caso de Calamocha se quiso abarcar ocho zonas para limpiar el paisaje y entorno calamo chino. Tenemos hasta ocho rutas diferentes, más menos por la zona de la cirujera, por la zona del salobral, por la zona de la casa del salto, por el pozo de los hoyos, el puerto de tornos viejo, es una ruta que es importante y luego la zona de Icona también salen dos rutas diferentes. En la recogida de la llamada basuraleza se encontraron neumáticos, distintos electrodomésticos como frigoríficos, envoltorios y latas, entre otros desechos e incluso la parte superior de un barco. Con todo ello se juntarían nuevamente los participantes, en esta ocasión en Icona, para proceder a su separación. Vamos a hacer un análisis y lo vamos a intentar incluso hasta pesar, ¿no? La jornada del Raíz Trail Calamocha, que contaba con la colaboración del Ayuntamiento y de la Peña a la Unión, concluyó con un almuerzo para los presentes y un momento de convivencia, devolviendo de nuevo la vida y el movimiento a un espacio tan emblemático y querido como es la zona verde de Icona.